El otro día arranqué a laburar en una carnicería. Me he metido mi viejo porque va a zumba con la jefa. Estaba bueno, la jefa estaba re despierta siempre, no se calmaba un toque, siempre había algo para hacer. Y mi bien llegué me dijo esto no es un negocio, esto es una familia. Y en una familia uno no elige nada, te toca lo que te toca, a vos te está tocando el turno de la madrugada. Y tenía una encrucijada porque la puntualidad no es lo mío, nunca lo fue en la vida. Y traté, me hice electroshock todo, pero nunca pude. Entonces digo, vamos a hacer las cosas bien, ¿viste? Para probar una vez a ver cómo es. Así que no dormía, iba. Y llegaba puntual. Nunca había llegado puntual en mi vida, no sabía lo que era. Tremendo. Ah, qué al pedo, tenía que esperar que llegue la gente. Estaba ahí esperando que llegue la gente. Bueno. Y bueno, ahí con los muchachos, con los chachos, mi prejuicio decía que iba a ser gente como medio, ¿viste? Dura. Tosca. Y tenía razón. La verdad, eran bastante cajoneros. Pero, ojo, albergaban su complejidad como cualquiera, ¿no? Tenía... Uno era muy fan de la decoración de interiores y me mostraba cómo decoraba la casa. Todo con huesos. Con la costillita que sobraba, el inodoro hecho con huesos, todo. Otro era muy, muy escueto de palabras. Dos, tres al día usaba. Y después, a veces decía, hola, buenos días. Y se gastaba todos los cartuchos. Me hablaba por señas. Y la jefa lo que tenía era que mantenía muy bien el personal, la motivación, ¿viste? Si los veía un poco caiduchos, distraídos, caía. ¿Cómo va? Es va. ¿Y aquel? ¿Qué onda? Está cortando más rápido que vos. ¿Qué pasa? Tiene mejor pelo encima. A ver, a ver si le ganás. ¿Quién atiende más gente? ¿Quién es el número uno musculosa? Dale, dale, laburen. Dale. Y los chabones estaban ahí, se subían a la ola, ¿viste? Mirá a mi mamá. Estaban... Entonces, también empezaron a ver que llegábamos puntual. Yo llevo siete menos cuarto. Yo llevo a las seis. Atiro quince minutos antes. Ah, yo llego a las tres de la mañana. ¿Qué sé yo? Y se quedaron a vivir ahí. Dormían ahí. Estaban ahí. Tenían un ratito libre, ¿ves? Se caía la familia, el hijo. ¿Cómo va? ¿Bien? A laburar. La jefa, chacha. Conmigo ya ni trataba, porque me trataba de hacer competir. Era como, yo estoy del otro lado. Estoy con el choris, estoy... Era muy bueno vendiendo choris. Los que venían y me pedían choris, yo los agarraba, la cantidad que me decían, y se los daba. Era como que era mi especialidad. Y cuando más o menos me oriento y digo, estoy... Salió la ley. No se podía comprar más carne. Basta. No. No se puede... No, no. La hija vegana del gobernador está enojada y no le habla. Y él no sabe hablar. Entonces, puso una ley. Si querías carne, tenías que ir, ver al animal en los ojos. Veinte minutos de reloj. Pon el nombre y ponle un clavo. Fuerte, fuerte. Y encima te lo tenías llevar entero. No era un pedacito, nada. Todo. Entonces llevabas a tu casa, pesadísimo. Sacarle los chinchos vos, viendo videos en YouTube de cómo aprovechar el cuero. Todo llenado de sangre. Quilombo menos ganas de comer al final. Pero bueno, así el eslogan del gobierno. ¿Lo querés? Gánatelo. No tardó en aparecer gente que te venda ahí el bife de lomo, ahí por entre las trabambalinas. Cadena perpetua. Pará del mensaje. Mucha gente se enojó con el gobernador de los sindicatos, de los carniceros. Pero no se le vinieron encima. Entonces bueno, dijo. Hagamos que los vegetarianos paguen un impuesto extra para pagarle a los carniceros. Y los vegetarianos le dijeron. ¿Por qué? Porque vos querés el bicho vivo. Pa. Bueno. La hija le empezó a hablar, pero con medio mala onda en la cena, pero arrancó. De a poco estaba, no podía aflojar el bicho. No sabía qué hacer. Le compró tres celulares. Le puso la ley en inclusivo, con carniceres. Puso. Estaba desesperado. Mientras hubo gente que no tenía ni idea de la ley. Mandó al sobrinito a comprar. Uh, quedó. Todavía no duerme. Después hay gente, ¿viste? Rosita viene, viene con los nenes. Lo miran, le ponen rubli, un clavito y se lo llevan. Bien drama. Pero hubo una vuelta a un chancho que Rosita no pudo. Llegó, ¿viste? Uno de los nenes le puso a Goku. Y lo querían machurar y no podían. Y Rosita estaba, mirá, que mató bebés vaca. Y vinieron otros que también eran medio coso y no lo podían. Nadie podía matar a Goku. Sicarios chinos pagados por Google para hacer la noticia, ¿viste? Ah, quedaban con una crisis existencial retobando ahí. Y se empezó a correr la voz, la historia. Que hay un chancho supremo, qué sé yo. Y nada, le empezaron a hacer caso. Pusieron un podio. Fue una revelación. Fue como un Gandhi-Goku que la gente se volvía loca. Tenía una gana de creer en algo. Digo, ah, estaban a falta de B12 capaz, digo, ¿no? Imagínate que vieron esa respuesta y cayeron los pipis. Los empresarios dijeron, vamos a ver el chancho de marioneta. Cayeron. Dos minutos después estaban en bola, arrodillados y preguntándole cosas. ¿Qué hacemos si nos agarra la angustia de Goku? Y Goku no hacía nada. Se rascaba y se chupó con un dedo. Y la gente el domingo empezó a hacer eso. Y te digo que funcionaba, ¿eh? Estabas ahí, rasqueteándote. El tipo sin hablar te decía todo. O sea, tenía una mansión, pero estaba toda la tarde en el barro. En la chacha. Yo te digo todo esto porque estuve ahí al lado. Era la mano derecha porque me lamió en un momento la mano derecha. Y me dijeron, sos la mano derecha. Y bueno, siguió todo muy igual, pero plan chancho, ¿viste? Chancho fútbol. Chancho Wall Street. Se empezaron a vender muchas narices. Corte chancho. Era como, chancho va. Y todo se reventizó un toque. Bajamos. Bajamos un cambio porque pensaba cuánto tarda un chancho en hacer un iPhone. Sí. Y aparte, Goku era el gurú. Perfecto. O sea, no podía viajar. Sabíamos que nadie lo iba a matar. No iba a estar dando una charla y le iban a bajar de un tiro. Nunca usó guardaespaldas. O sea, nunca hubiera... En retrospectiva pensamos que sí hubiera venido bien. Porque viajando en África saltó un león que el puente de Chancho Gurú parece que no lo incorporaba. Así que... Ah, y lo hizo cajeta en dos minutos. No me puedo creer. Fuerte, la verdad. Verle a los chinchuluinos en una deidad. Ahí era como, uff. Y a mi amigo le empezó a salir como una angustia existencial en el pecho. Así que le... Ah, se puso muy mal. A mí también, pero era más directa. Porque el león me empezó a comer el brazo y era como... Ay, qué rápido que son, che. No lo oí. Vamos, bueno, nos vamos acá. Y, bueno, tuvimos que transmitirle ahí al mundo la noticia. A hacer... Oh, lo que fue el funeral. O sea, con lo que llegamos a juntar ahí los chinchul, una pata ahí en el ataúd. Pero un despliegue. Nunca vi tanta gente en cuatro patas en mi vida. Te digo, era como... Había una desolación ahí. No sabíamos a quién creemos, a quién seguimos, de qué nos disfrazamos. Se saltaba, uff, no sé, el dedo del papel higiénico. Estábamos... No, parece que si es otra especie, sí. Pero un gil con rulo. Y saltó uno y dije, pará, vamos, aguantamos un toque acá. Vamos a estar perdidos. Estamos inquietos, bueno, banquémosla. No, no, le dijeron, callate. Lo ataron a un árbol y estábamos trabillando todo. Y aparece de la nada, un cura viejo, 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 viejo. Y dice, mis hijos, se han perdido en el camino. Vuelvan a casa. Vuelvan a un papelito, lo consiguen, cambian algo, no le llena, consiguen otro papelito. Y así, vacío, corren, ruedan al hábster y le dan. Dale, dale. No hay mucha más chacha. Vayan, corran. Ay, qué seguridad, qué estabilidad. Se volvió la carnicería, se vendía carne, todo. Porque la hija del gobernador ahora ya estaba con las llamas. Estaba en esa. Pero, por más que tratamos de hacerle acá, no pasó nada. Vos cupes a fuerte. ¿Qué querés que te diga? Se sentía. Todo se veía. Algunos no se sacaban la nariz. Otros se rasqueteaban por ahí. ¿Viste? Estaban en el... Y yo, yo en el barro. No me sacaba de ahí, en el barro. Meses. Cumpleaños en el barro. Y no tenía que comer. Empezaba a comer barro. Tucu, tucu, tucu. Barro va, barro viene. Y ahí, se me ocurrió. Puré caserito de barro a domicilio. Y, bueno, qué decirte. El resto de esa historia me impetió en una semana. Me recontra llené de guita. Sí. Así me volví billonario el otro día. Bueno, empecé a gastar un poco la guita. Ya me gasté. Compré cosas raras. Viajaba vidas pasadas. Estuve ahí un rato. Como que ya la di vuelta. No sabía qué hacer, ¿viste? Era como... Una depre me agarró. Me di a la gente pobre por la calle. Y digo, qué suerte que tiene. ¿Cómo? Fa. Valórenlo, eh. Valórenlo. Y un amigo me dice, bueno, chabón. Donalo todo y empezá de cero. Bueno, tampoco la boludez, le digo. Tiene que haber otra forma, ¿viste? Y empecé a rezarle a Goku. A rezar, a rezar, a rezar. Barrito, barrito, barrito. Y un día me cayó, me habló, me dijo. ¿Cómo no la vi? Claro. Empecé a contratar gente que me venga a chorear. Entonces tenía que cambiar la seguridad. Me estaban choreando. Así que los chorros tenían que ir por otros lados y soslayarlo de otra forma. Más seguridad. Pim, pum, pam. Terminamos una batalla de robots, claramente. Qué entretenido. No me quedé quieto. Ay, gracias, Goku. No me quedé quieto. No me quedé quieto. ¡Gracias!